Le preguntaría qué cosas lo entristece. Detener el tiempo. Me gusta viajar, me gustaría conocer Europa. Mis amigos. Harry Potter, toda la vida. La vida. A mi mamá. A la lucha, a la perseverancia. Estudiar arte, me gusta pintar. Agustino, me gusta mi nombre. Que me siento como en casa. Y estamos aquí en el segmento Tesis. Estoy acompañada por un licenciado en matemática, egresado de aquí de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Él es Claudio Armas. Bienvenido Claudio. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Y vamos a hablar sobre tu tema de tesis. Estamos en el desafío de contar en televisión sobre el lenguaje matemático. Me hablabas del lenguaje formal, procesamiento de información. Básicamente, para que se entienda, mi trabajo es matemática aplicada a la inteligencia artificial. La idea es crear modelos o entes inteligentes que comprendan el mundo real y así poder resolver cualquier situación que se presente en la vida cotidiana. Bien, me hablabas como del razonamiento deductivo que tenemos los seres humanos. ¿Cómo transmitirlo a un sistema informático o a una máquina? El razonamiento humano, o sea, el deductivo, trata de representarlo de manera simbólica mediante modelos matemáticos para que una computadora pueda entender ese razonamiento. O sea, hay que pasar el lenguaje coloquial que nosotros hablamos, cómo nos expresamos, a un modelo matemático y ese modelo matemático a la computadora. Bien. Bueno, contame de ejemplos porque me contabas fuera de cámara unos ejemplos. Bueno, un ejemplo simple, por ejemplo, nosotros a quien consideramos joven. Generalmente se define un conjunto que diga que las personas jóvenes son de 20 años para abajo y que para arriba, mayores a 20 años, se consideran ya no jóvenes. Ajá, adultos. Adultos, entran en otra categoría. La computadora entiende eso, que los que son menores que 20 años son chicos jóvenes, o sea, consideran jóvenes y que superan esa edad ya no. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene un poco más de 20 años? Se considera joven. Es considera joven con un alto grado de pertenencia a ese conjunto. Entonces, ¿qué hace mi modelo matemático? Es aproximar a esas personas que presentan imprecisión, se dice, en el mundo real, para que la computadora considere que también es una persona joven y a la vez es un adulto. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, mi modelo considera las palabras muy vagas o imprecisas que empleamos mucho. Palabras como alto, muy pequeño, bajo, son palabras que nosotros no tenemos precisión. Pero para la computadora no entiende eso, no existe palabras vagas. O algo es blanco o algo es negro. Entonces, la idea es que mi modelo matemático se aproxime a esas palabras, que la computadora puede entender que tienen imprecisión en el mundo real. Bien. Ahora, aplicado en sí a una computadora y yendo a un usuario que esté por usar esa computadora, ¿cómo le sirve ese modelo tuyo? Hay un ejemplo simple. Hoy en día se usan mucho las redes sociales. En YouTube, por ejemplo. No sé si les aparecen videos recomendados. Bueno, detrás de eso existe un sistema, o sea, estudia el historial de búsqueda. Por ejemplo, tú y yo puedes estudiar el historial de búsqueda de Anaver. Y de acuerdo a las observaciones que está haciendo ese sistema, puede estar viendo que a vos te gusta mucho la música, por ejemplo. Más que películas que aparecen en YouTube. Entonces, dice, bueno, vamos a recomendarle a Anaver un video de música para que ella pueda ver. Y generalmente siempre te aparecen videos recomendados de acuerdo a tu historial de búsqueda. Ese es un ejemplo simple, porque se puede entender de qué estoy hablando, en qué lo aplico. Escucha, claro. Y por ejemplo, pensando yo en cuando me voy a, estoy organizando un viaje, me voy a buscar un hotel y de pronto aplico filtros de búsqueda en un sitio. Claro, hay varios también. Claro, siempre les va a aparecer mejor recomendados. También puede ser, ahí se aplica el mismo sistema, donde dice, también estudian a esos hoteles. Estudian de acuerdo a las críticas o al... Los recomendados. Claro, recomendaciones que son buenas, también se estudia. O sea, el sistema se basa en lo que la gente estudia, o sea, recomienda, perdón. Digamos que tu tarea como matemático ha sido como estar detrás en el lenguaje, que después el informático toma para pasarle a la máquina. Claro, no necesariamente un informático. También es aplicado a la ingeniería, también se puede aplicar. Porque, ¿qué pasa? Mi modelo también presenta muchas variables. O sea, se pueden aplicar por muchas variables. En ingeniería siempre aparecen muchas variables imprecisas. O sea, básicamente mi modelo trata de trabajar con esas variables imprecisas. Eso es lo que tiene. Pero también se lo puede aplicar, pero de un modelo formal, no matemático, perdón. Claudio, ¿vas a seguir investigando sobre esto? ¿Qué te interesa hacer? Sí, me gustaría, bueno, también me gustaría poder trabajar aquí en la universidad, si Dios quiera, al año. ¿Qué te gustaría hacer como matemático aquí en la UNS? Sí, seguir, también soy ayudante ahora actualmente y me gustaría seguir enseñando. Es lo que me gusta. O sea, ayudar a los chicos en matemática, que les cuesta mucho, veo que les cuesta, pero ayudarlos. ¿Vos no has sido de esos que no les gustaba la matemática de chico, entonces? ¿Te gustaba siempre? Sí, siempre me gusta de chico porque siempre he encontrado facilidad por la matemática. En otras cosas, no. En otras cosas me cuesta. ¿Qué le dirías a un chico que hoy dice, no, quiero estudiar tal carrera porque tiene matemática? Sí, que se pierde algo lindo porque la matemática no es nada de otro mundo porque es otro lenguaje, otro lenguaje simbólico sería, nada más que hay que interpretarlo bien. No es difícil, pero sí, es como estudiar otro lenguaje distinto a lo que vemos nosotros. Bueno, gracias Claudio por venir. De nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, seguimos con más Portalunce después de este corte.